Hola, soy Emanuel Burciaga y quiero invitarte a que no te pierdas Antología Musical. Todos los jueves a las 5 de la tarde, un viaje por diferentes géneros, estilos, autores e intérpretes, balada, pop, rock, ska y mucho más. Jueves 5 de la tarde, aquí en el canal Consentido 12.1, el canal de Durango.